...que ha sorprendido durante las prácticas en la recta principal, en la recta de los pits, Michel Jourdain, una rápida a la derecha, que inmediatamente tiene que pegarse a la derecha y tiene una lenta a la izquierda, una K-Left, una recta. Les voy a decir cómo se sintió, después lo van a ver en cámara ustedes y golpeen con el volumen a fondo. Una pequeña recta a la derecha, una chicana, rápida. La recta de atrás. Vamos ahora a emprender el retorno al circuito. Una a la izquierda cerrada. Inmediatamente una derecha, rápida, menor, con una derecha cerrada. Y una derecha cerrada, que continúa, y una izquierda tipo chicana, se sube sobre la puerta y está. Corrigen. Recta. Una izquierda. Se continúa, es una curva larga, esa curva es velozísima, velozísima. Ya estamos regresando, vean a la izquierda la torre de la fundidora. Está pasando rápido, ustedes se dan cuenta. Estamos regresando hacia los pits. Esta es una muy, muy veloz. Izquierda, izquierda, derecha, pero con suficiente en el camino como para acelerar y poder plantar el auto de vuelta. La derecha, vamos regresando a los pits. Y ahora esta, bien cerrada a la izquierda, la entrada a los pincelos a la derecha, a la vez. Y ahí regresamos a la pista principal. Este Jogén recibió levantar el pie porque se encontró con Alex Caviani. De alguna manera el canadiense lo perjudicó al mexicano y lo dejó ir. Ahora sí, gocen ustedes, se les fue ahí el auto, vieron ustedes como perdió el EF. Este EF se vio tarde. Vamos a ver una vez más, para aprender bien el circuito. Derecha, izquierda, chicana, veloz. La recta de atrás. Izquierda cerrada. Estamos regresando. Recta, con una curva a la derecha muy rápida esta. Absoluta. Derecha cerrada. Izquierda. Y continúa, ¿ves? Esta es la izquierda. Aún se pierde todavía. Estamos conociendo la pista nueva. Este es el Jogén.